Hola mis Willys, en el tutorial de hoy vamos a aprender a tejer un punto que me encanta. Para empezar, escucha el nombre, punto escalera de la bruja. Una de las cosas mejores que tiene es que es un punto de encaje que se teje en una sola vuelta o hilera, es decir, la misma hilera se repite desde el comienzo hasta el final del proyecto. Súper fácil de tejer, solo conlleva dos pasos, nada estrambótico ni complicado, es reversible y también exactamente igual por ambos lados del tejido. Mira, así se vería la cara del revés. Así que esta muestra está hecha en lana cashmere, con lo cual puedes hacer con él una bufanda de invierno, pero si cambias de lana a lino o algodón, pues puedes tejer perfectamente una de verano. Además, esta muestra está bloqueada, de manera de que no se enrosque el tejido ni se doble, pero si quieres estar mucho más seguro o segura, pues entonces añade un borde por todos los lados de la bufanda, por ejemplo, o del cuello infinito o lo que quieras tejer. Súper fácil, créeme, merece la pena. Y además te lo explico según tu forma de tejer, en estilo inglés y en estilo continental. Así que busca tus agujas y vamos a tejer. Lo primero que tenemos que hacer es montar un número de puntos par, por ejemplo, 14 puntos. Ese número de puntos incluye los dos puntos de borde. El primero y el último que se van a tejer del derecho en todas las vueltas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se teje en estilo inglés? Estilo inglés es cuando manejas la lana con la que trabajas, bueno, la hebra con la que trabajas, con la mano derecha. La pasas siempre con la mano derecha. Primera y única vuelta. Empezamos con un derecho, que es el punto de borde. Y ahora viene la repetición, lo que se repite tantas veces como puntos tengamos y lo que encontrarás entre asteriscos en las instrucciones escritas que están en mi web, soywolly.com. Allí encuentras todos mis patrones y te dejo el enlace directo a cada patrón en cada vídeo en la caja de descripción. Entonces, la repetición es lazada o hebra al frente, dos puntos juntos del derecho. Asegúrate de tomar los dos y tejerlos juntos del derecho. Y eso es todo. Repetimos, lazada, dos juntos derecho. Lanzada, dos juntos derecho. Lanzada, dos juntos derecho. Super fácil. En esta primera vuelta, si no montas los puntos flojos, cuesta un poquito más tomar los dos puntos juntos del derecho, pero después, eso no vuelve a pasar. También ayuda mucho tener agujas de punta afilada. Entonces, si tienes más puntos, sigues repitiendo hasta que sólo quede uno que se teje del derecho. Pero solamente en esta primera vuelta, yo lo tejo retorcido o por detrás. Y así evito que se forme en la esquina una lazada muy grande. Vamos a volverlo a hacer. Tejemos el primer punto del derecho, que es punto de borde, y ahora viene la repetición. La lazada, dos puntos juntos del derecho. La lazada, dos puntos juntos del derecho. La lazada, dos puntos juntos del derecho. Lazada, dos puntos derecho Lazada, dos puntos derecho Y si tienes más puntos sigues repitiendo hasta que quede uno que se teje del derecho Muy bien, ahora si tejes estilo continental El continental es cuando sostienes siempre la hebra con la que trabajas en la mano izquierda Primera vuelta, empezamos con un derecho Y ahora viene la repetición Lazada o hebra al frente, dos puntos juntos del derecho Lazada, dos puntos derecho Lazada, dos puntos derecho Y así hasta el final Lazada, dos puntos derecho Lazada, dos puntos derecho Siempre tomamos la lazada y el punto que tejimos Si tienes más puntos sigues repitiendo hasta que quede uno que se teje del derecho Una vez más, en estilo continental Empezamos con un derecho Y ahora viene la repetición Lazada, dos puntos derecho Lazada, dos puntos derecho Lazada, dos puntos derecho Lazada, dos puntos derecho Y cuando quede uno, lo tejes del derecho así que eso es todo, es un punto muy bonito, muy fácil de tejer como has visto puedes hacer muchos tipos de prenda con él, incluso un top de primavera-verano un suéter, una chaqueta tienes que tejer varias vueltas para que se pueda ver y esa única vuelta se repite hasta que hayas alcanzado la altura deseada al finalizar cierras todos los puntos del derecho por cualquiera de las dos caras la que hayas escogido que sea la cara del derecho en mi caso es esta, cuando el hilo del montaje me queda a la derecha y eso ha sido todo por hoy muchas gracias por seguir allí, espero que te haya gustado déjame tus comentarios debajo del vídeo que disfrutes mucho tejiendo y recibe un fuerte abrazo hasta la próxima